Buenas, buenas mi gente, buenas, buenas mi gente, Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja mi gente. Dios me los bendiga y me los guarde mi gente, hoy sábado 25 de noviembre, hoy sábado 25 de noviembre se está enfrentando en la canchita del Guasmo, el Catódromo mi gente, el equipo de Santiago Junior versus Catódromo de la SU-10 mi gente. Se van a cambiar de chaleco los jugadores del equipo Catódromo, van a llevar el chaleco verde ya que está el equipo mi gente, ya que está el equipo todo de rojo y no se puede lograr la diferencia. El equipo de Catódromo está poniéndose el chaleco verde al inicio del primer tiempo, vemos al árbitro Roger mi gente, de la cual está dirigiendo el arbitraje en este gran partido, hoy sábado 25 de noviembre. Remate y está defendiendo, defendió, 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 defendió mi gente, defendió el jugador del equipo Santiago Junior, buena defendida, sacándola de la línea mi gente, sacándola de la línea de la raya mi gente, con un tacazo. Con un tacazo el jugador mi gente, el jugador del Santiago Junior y casi, casi, casi pone la primera mi gente, casi pone la primera para el equipo de Catódromo, casi pone la primera saque de arco para el equipo de Santiago Junior mi gente. Saque de arco para el equipo de Santiago Junior, tienen que rechazar ese balón, tienen que abrir cancha mi gente, tienen que abrir cancha los jugadores, está cubriendo la señorita Nayeli, la señorita Nayeli está cubriendo, va entrando nuevamente y está rechazando, está rechazando la señorita Nayeli, está defendiendo, está defendiendo el equipo, el equipo de Santiago Junior mi gente. Está defendiendo el equipo de Santiago Junior, la tiene el jugador Catódromo, remata el número 34 y defiende la defensa, la defensa, la defensa, la defensa está defendiendo mi gente, nuevamente el jugador, el jugador de Santiago Junior rechaza. Sabemos al técnico del Catódromo, el técnico del Catódromo, el técnico lo vemos ahí, del equipo Catódromo, saque de banda, saque de banda para el equipo, saque de banda para el equipo rápidamente de Santiago Junior. Tiene que ver igualdad, igualdad de deportes, están reclamando los padres de familia a lo justo, igualdad de deportes mi gente, de la sub 10, sub 8 mi gente, de la cual están armando, de la cual están realizando un partido amistoso, los jugadores de Santiago Junior vienen de Pascuales mi gente, visitando aquí el Guasmo Sur, la canchita del Catódromo mi gente, un partido justo, un partido justo igualado mi gente, al momento 0-0, saque de banda para el equipo de Santiago Junior mi gente. Nuevamente, nuevamente rechaza el jugador de Santiago Junior, la tiene número 35, está cubriendo la señorita Nayeli, está cubriendo la señorita Nayeli, saque de arco, saque de arco para el equipo de Santiago Junior mi gente. Tienen que abrir cancha, tienen que abrir cancha, tienen que abrir cancha los jugadores, está encerrado, y el arquero, el arquero, se salvó, se salvó, se salvó, se salvó, se salvó el arquero Benjamín mi gente. Se salvó el arquero Benjamín, saque de arco, saque de arco para el equipo de Santiago Junior, saque de arco para el equipo de Santiago Junior, saca la señorita Nayeli, está cubriendo, están abriendo cancha, están abriendo cancha los jugadores de Santiago Junior, nuevamente le abrió pase, va corriendo Nayeli, va corriendo Nayeli 2, va corriendo Nayeli 2, no la pierde, ahí el jugador número 61, el número 61 del equipo de Catódromo, rechaza el balón, rechaza el balón mi gente. Primer tiempo, primer tiempo, aproximadamente 5 minutos del primer tiempo, la barra, la barra activa siempre, de Santiago Junior, la barra activa mi gente. La barra activa, rechaza el número 61 del equipo Catódromo, la tiene el número 87, le abre pase, le abre pase al jugador estrella, va la pulguita, la pulguita, la pulguita, ahí va el número 77, mi gente, están cubriendo, tienen que presionar, están presionando la señorita Nayeli, la señorita Nayeli, va corriendo, va corriendo el jugador, va corriendo el jugador, tiene que abrir pase, va a abrir pase, están jugando los chiquitos, que hermoso juego que están dando estos chiquitos, mi gente, va el número 23, lo está cubriendo el defensor, lo está cubriendo el defensor, de la cual acaba de sacar de línea, enante casi cuando cometen el primer gol, casi cuando ponen el primer gol, mi gente, va el número 34, va cubriendo, tiene que rechazar el jugador, tiene que rechazar el jugador, está cometiendo falta, el árbitro, el árbitro, Roger, tiene que pitar la falta, mi gente, ponte las pilas, árbitro, ponte las pilas, saque de banda, saque de banda para el equipo del Catódromo, mi gente, va a sacar el número 23, nuevamente le abrió el número 2, se la pone de nuevo, mi gente, otra vez, no sale, no sale, y comete mano, el jugador, el jugador, de Catódromo, mi gente, la cual, el árbitro, Roger, dice que fue falta al principio de la mano, mi gente, tiro libre, saca rápido el jugador, número 2, le da pase, otra vez, el número 23, la cita Nayeli, 2, Nayeli, 1, le está cubriendo, rechaza el jugador del Santiago Junior, mi gente, nuevamente el número 4, y le remata, le remata, le remata, está el arquero, el arquero, el arquero, Benjamín, la tapa, mi gente, va al número 34, quiere su gol, el número 34 del equipo Catódromo, mi gente, nuevamente el número 2, está cubriendo el defensa, el gran defensa estrella que tiene el equipo, el gran defensa que tiene el equipo, mi gente, el equipo de Santiago Junior, llegado desde Pascuales, mi gente, el equipo que viene a enfrentar con un partido amistoso, mi gente, al equipo de Catódromo, mi gente, de la SU 6, 8 y 10, mi gente, de la SU 6, 8 y 10, la pone, la pone a correr, va Nayeli, va Nayeli, va corriendo, mi gente, nuevamente lo cubre Nayeli, 2, están presionando el jugador, y la remata, tiene que rechazar, rechaza rápidamente el jugador, nuevamente, nuevamente, el jugador número 61, rechazado, lo pone a correr, lo pone a correr, mi gente, lo pone a correr, mi gente, saque de banda para el equipo de Santiago Junior, saque de banda para el equipo de Santiago Junior, lo están agarrando, lo están cogiendo, al jugador número 34, va Nayeli, 2, y va la señorita Nayeli, 2, mi gente, lo está cubriendo, el número 5, el número 5, está cubriendo, este jugador, jugador que tiene, Santiago Junior, mi gente, nuevamente, 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 saque tiro libre, para el equipo de Santiago Junior, tiro libre para el equipo de Santiago Junior, mi gente, va el número 34, está cubriendo la señorita Nayeli, está cubriendo la señorita Nayeli, con fuerzas, y voluntad de seguir, a su equipo, para que gane, y triunfe, está cubriendo el número 5, del equipo de Santiago Junior, lo están presionando, los jugadores, están presionando, va el número 2, va el número 2, va el número 2, va el número 2, y gol, 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 gol del número 2, del equipo de Catódromo, pone la primera, pone la primera, la primera, la primera, para el equipo de Catódromo, mi gente, él está ganando, 1 a 0, al equipo de Santiago Junior, vemos ahí, el técnico Amaya, mi gente, el técnico Amaya, del equipo de Catódromo, el técnico Amaya, contento, pero ese equipo, va ganando 1 a 0, mi gente, en este gran partido, amistoso, nuestros lindos compañeritos, nuestros lindos compañeritos, y jugadores, que llegan especialmente, desde Pascuales, desde Pascuales, mi gente, el equipo de Santiago Junior, está abriendo cancha, tiene que abrir cancha, el equipo, probando los jugadores, probando jugadores, mi gente, rechaza el número 5, rechazaba el número 5, va ganando la señorita Nayeli, ganó, y no la dejó salir, no la dejó salir, la señorita Nayeli, mi gente, le estaban cometiendo falta, le estaban cometiendo falta, la jugadora Nayeli, mi gente, saque de banda, para el equipo, de Santiago Junior, nuevamente, rechaza el jugador, lo pone a correr, tienen que correr, los jugadores, tienen que correr, los jugadores, va Nayeli, va Nayeli, va Nayeli, nuevamente, tienen que abrirle pase, lo ponen otra vez, rechaza el número 32, comete falta, comete falta, el equipo, comete falta, el equipo, mi gente, de Catódromo, le comete falta, y el árbitro, el árbitro Roger, dice que es, falta a favor del equipo, de Santiago Junior, vemos al técnico, también ahí, al técnico, al técnico, al técnico, Lara, mi gente, del equipo, de Santiago Junior, va al número 5, nuevamente, se lo llevó, buena llevada, que le hizo, un enganche, que le hizo, al jugador, del Catódromo, del equipo Catódromo, nuevamente, le está ganando Nayeli, y la defensa, número 35, quiere rechazar, ese balón, se la quiere llevar, pero la quitan, los chiquitines, le quitan el balón, van entre chiquitines, van entre pulguitas, va en tres pulguitas, mi gente, van entre pulguitas, a quitarle, el balón, vemos, vemos, al técnico, Jorge Germán Valencia, el técnico, del equipo, Santiago Junior, mi gente, de la SU, de la SU, 10, tiro de saque, de saque de banda, mi gente, para el equipo, de Santiago Junior, saca rápidamente, nuevamente, nuevamente, otro saque de banda, nuevamente, otro saque de banda, mi gente, saque de banda, le dan pase, a la señorita Nayeli, tiene que rechazar, nuevamente, para la segunda Nayeli, para la señorita, está cubriendo, está cubriendo, la jugadora Nayeli, mi gente, tiene que abrir cancha, tienen que abrir cancha, todos los jugadores del catódromo, lo presionan, lo presionan, los jugadores del catódromo, mi gente, sigue la señorita Nayeli, pero al número 35, a cubrir, a cubrir, a cubrir, mi gente, está cubriendo, el jugador número 35, mi gente, tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre, a favor del equipo de, Santiago Junior, tiro libre, a favor del equipo de Santiago Junior, mi gente, tiene oportunidad de gol, tiene oportunidad de gol, va a rematar el número 53, el jugador Vera, dice, el jugador Vera, va a rematar, va a rematar el jugador Vera, se prepara para rematar, y el arquero, el arquero, el arquero, llegaba a los pies de Nayeli, mi gente, llegaba a los pies de Nayeli, mi gente, saque de arco, para el equipo del catódromo, saque de arco, para el equipo del catódromo, mi gente, la ganaba, la ganaba, la viva el autor del gol, nuevamente Nayeli, uno, Nayeli, dos, tienen que abrir, tienen que abrir, Kancho está cubriendo la señorita Nayeli, nuevamente Kelly, la señorita Kelly está cubriendo, la de Celeste, la de Celeste está cubriendo, mi gente, siguen cubriendo, están llegando, está llegando el equipo de Santiago Junior, el equipo de Santiago Junior, está llegando, mi gente, el equipo de Santiago Junior, está llegando, saque de arco, para el equipo del catódromo, mi gente, de la sub 10, sub 8 y sub 6, la ganó Nayeli, la ganó Nayeli, la ganó Nayeli, mi gente, tiene que correr, está cubriendo, está cubriendo, se resbala la señorita Nayeli, se resbalaba la señorita Nayeli, mi gente, la barra, la barra, la barra del equipo Santiago Junior, está desesperada, está desesperada, la barra de Santiago Junior, mi gente, tiro libre, tiro libre, a favor del equipo del catódromo, mi gente, remata rápido, está cubriendo el número 5, rechaza mal, rechaza mal, rechaza mal el jugador del catódromo, mi gente, se le resbala, nuevamente se lo lleva, uno, dos, y va llegando, va llegando, tiene que abrir fácil, el jugador número 7, del equipo de Santiago Junior, mi gente, del equipo de Santiago Junior, va nuevamente el número 5, la tiene el jugador, va el número 7, se la quiere llevar, se le hace un buen arrastre, se le sale el zapato, se le salió el botín, al jugador, ya no pudo más, ya no pudo más jugar, el jugador número 7, y la sacó directamente, al saque de arco, para el equipo del catódromo, mi gente, va a sacar, Corozón, nuevamente, la está ganando el número 5, el número 5, se lleva uno, se quiere llevar a dos, se lleva tres, va corriendo, va corriendo, el equipo del catódromo, va a abrir el pase, para el número 2, el autor del gol, el autor del gol, se lleva uno, se lleva uno, va al número 23, 3 contra 5, 3 contra 5, 5 contra 4, mi gente, y la voto, votó el balón, el número 23, mi gente, votó el balón, el número 23, mi gente, directo, directo, que dice el árbitro Roger, que dice, el árbitro Roger, dice que es, tiro de esquina, a favor del equipo, del catódromo, tiro de esquina, a favor del equipo, del catódromo, aproximadamente 15 minutos, aproximadamente 15 minutos, del primer tiempo, mi gente, de la cual se está enfrentando, el equipo de, Santiago, Santiago, Junior, versus, Eca, mi gente, le cometía falta, al jugador, mi gente, le cometía, falta, mi gente, al jugador, le cometía falta, al jugador, del equipo, Santiago, Junior, de una arrastrada, que pegó, de una arrastrada, que pegó, la vemos la señorita Kelly, también ahí, viniendo a hidratar, la señorita Kelly, viene acompañada, de su mamita, a hidratarse, la señorita, bueno, parece que, está un poquito, apoyadito, parece que, se está recuperando, también, se está recuperando, el jugador, se está recuperando, ya se recuperó, el jugador, del equipo, de Santiago, Junior, mi gente, marcador, marcador, el equipo, de Catódromo, uno, versus, el equipo, de Santiago, Junior, cero, hasta ahorita, el equipo, de Santiago, Junior, está llegando, mi gente, hasta ahorita, el equipo, de Santiago, Junior, está llegando, mi gente, 11, 11, 11, 11, jugadores, mi gente, siempre a lo legal, saque de banda, saque de banda, para el equipo, de Catódromo, mi gente, va a sacar el número 5, va a sacar el número 23, mi gente, cambio, en el equipo, Santiago, Junior, va a sacar, el número 35, mi gente, saca rápido, le cometen falta, y termina, 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 el primer tiempo, mi gente, termina, el primer tiempo, mi gente, termina el primer tiempo, y el equipo, de Catódromo, va ganando, 1 a 0, el equipo, de Catódromo, va ganando, 1 a 0, al equipo, de Santiago, Junior, con gol, del número 2, mi gente, gol, del número 2, vemos ahí, que tiene el balón, por parte, del equipo, de Catódromo, gol del número 2, aprovechó, la circunstancia, el balón, el balón, que tenía, despejado, mi gente, el balón solo, vemos ahí, también la pulguita, siempre activa, la pulguita, 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 vemos ahí, la pulguita, el número 8, siempre activa, a la jugada, mi gente, ya se va a hidratar, el equipo, de Catódromo, se va a hidratar, de la sub 8, y la sub 10, mi gente, se va a hidratar, mi gente, mientras vemos aquí, al técnico, al técnico, al técnico, Jorge Germán Valencia, mi gente, Jorge Germán Valencia, ahí, siempre con los, jugadores, dando palabra, palabra, aliento, y confianza, mi gente, ya para que su equipo, haga, su buena labor, de trabajo, mi gente, para que el equipo, haga su buena labor, de trabajo, vemos la señorita, también, Nayeli, a full corrida, full corrida, mi gente, full corrida, que hace la señorita, full corrida, y, llevada, mi gente, la cual está, de la cual está, siempre, activa su equipo, mi gente, termina la primera parte, termina la primera parte, de este juego, mi gente, de la cual los visitantes, los visitantes, que vienen especialmente, los visitantes, que vienen especialmente, de Pascual, mi gente, vienen directamente, a la canchita, de Guasmo, el Catódromo, iba llegando, iba llegando, el equipo, de, de los visitantes, mi gente, con la cual se llama, el equipo Santiago Junior, iba llegando, mi gente, está llegando, el equipo, el equipo quiere, el equipo, quiere ganar, mi gente, el equipo, quiere ganar, se apresura rápidamente, para el segundo tiempo, se apresura rápidamente, para el segundo tiempo, mi gente, el equipo de Santiago Junior, se apresura rápidamente, el equipo de Santiago Junior, vemos ahí, el técnico maya, de la SU-8, SU-10, y de la SU-14, y 16, que tiene a cargo, el profesor maya, mi gente, Dios me los bendiga, me los guarde, y me los proteja, Dios me los bendiga, me los guarde, y me los proteja, mi gente, siempre ahí, con humildad y respeto, siempre ahí, con humildad y respeto, mi gente, vemos a la señorita Kelly, y la señorita, Natcheli, también, a las jugadoras, del equipo de Santiago, Santiago Junior, está saliendo, está saliendo el equipo, está saliendo el equipo, vemos al autor del gol, está saludando, el autor, el número 2, el autor del gol, del equipo de Catódromo, mi gente, nuevamente, vemos aquí, a los visitantes, a nuestro amigo, Vera, el número 5, nuestro amigo, Vera, el número 5, mi gente, nuevamente, ya tienen que pitar, tienen que pitar, la ida, mi gente, tienen que pitar, nuevamente, la ida, del segundo tiempo, la ida, del segundo tiempo, el árbitro, el árbitro, Roger, tiene que dar, y comenzó, y comenzó, el segundo tiempo, mi gente, entre el equipo, Santiago Junior, que va perdiendo, ante el imparable equipo, el Catódromo, la subo, 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 está cubriendo, está cubriendo, el jugador, de Catódromo, mi gente, saque de banda, para el equipo, de Santiago Junior, saque de banda, para el equipo, de Santiago Junior, mi gente, nuevamente, la ganó, el número 23, va al número 34, la tiene, el número 34, recién ingresado, tiene que rechazar, el jugador, el número 33, tiene que rechazar, la agarra, la agarra, vera, va corriendo, vera, va corriendo, vera, va corriendo, vera, y la tenía, nuevamente, el número 34, saque, saque de banda, saque de banda, para el equipo, de Catódromo, mi gente, nuevamente, va el número 2, la agarra, el arquerito, la agarra, el arquerito, la tiene, mi gente, número 7, la pierde, saque de banda, para el equipo, del Catódromo, sacar el número 30, va a sacar, el número 23, mi gente, no la pierde, la tiene, el número 34, nuevamente, el arquero, está de vacaciones, el arquero, del equipo, del Catódromo, en este segundo tiempo, está llegando ahora, está llegando, el equipo va a cubrir a Nayeli, va a cubrir a Nayeli, va a cubrir a Nayeli, lo cubre, el número 61, lo empuja, lo empuja, lo empuja, lo empuja, lo empuja, mi gente, el número 61, empujaba Chiquitín, están cubriendo, están cubriendo, tienen que rechazar, los jugadores, tienen que rechazar, los jugadores, va al número 2, le quiere abrir, se la quiere llevar, mi gente, saque de banda, para el equipo, de Santiago Junior, saca rápido, lo pone a correr, lo pone a correr a Chiquitín, lo pone a correr a Chiquitín, a Paraguay, mi gente, lo ponía a correr, a Paraguay, mi gente, va al número 5, Vera, le cometía empujón a Vera, mi gente, quiere rematar el número 61, quiere rematar el número 61, pero está Nayeli, para cubrirle, mi gente, nuevamente, Ángel, se resbala, Ángel, directamente la bota, el número 5, Ángel, la rebota, mi gente, la bota, directamente, el saque de banda, saque de banda, para el equipo, de Catódromo, mi gente, saque de banda, para el equipo, de Catódromo, tuvo que bajar, Kelly, a cubrir, Kelly, tuvo que bajar, a cubrir, mi gente, no salió el balón, que dice, el Ábritro, el Ábritro dice, el, el Ábritro dice, el Ábritro dice, al 2, al 2, al 2, al 2, al 2, el Ábritro dice, mi gente, el Ábritro dice, saque de banda, saque de banda, mi gente, si no va el tiempo, vente rápido, sale el autor del gol, el número 2, y entra el número 30, del equipo, de Catódromo, mi gente, saque de banda, rápidamente, para el equipo, saque de banda, para el equipo, mi gente, del Catódromo, nuevamente, la ganó, otra vez, otra vez, y el arquero, el arquero, mi gente, van a realizar un cambio, van a realizar un cambio, sale el número 34, entra el número 34, perdón, y sale el número, sale el número, mi gente, el jugador, saque de arco, saque de arco, para el equipo, de Santiago Junior, está cubriendo, está cubriendo, está cubriendo, recién ingresado, lo cubre el número 77, mi gente, están cubriendo, el número 77, mi gente, tiene que rechazar, tiene que rechazar, mi gente, está sacando, saque de banda, saque de banda, saque de banda, mi gente, para el equipo, de Catódromo, mi gente, ya que va ganando, 1 a 0, al equipo, de Santiago Junior, a lo que se resbalaba, el jugador, número 35, la tocaba con la mano, el lágrito, el lágrito, Roger, dice que es, tiro, tiro, tiro libre, a favor del equipo, de Santiago Junior, esa es 15, la 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 es 15, está cubriendo, el número 34, el número 61, se lleva uno, se lleva dos, y la señorita Nayeli, la señorita Nayeli, firme, firme, firme el pie, mi gente, firme el pie, la señorita Nayeli, cubriendo, defendiendo a su equipo, pone a correr, lo pone a correr, al número 7, lo pone a correr, al número 7, mi gente, se lo quitó, le quitaba el balón, le quitaba el balón, mi gente, mientras tanto, la tiene el jugador, nuevamente el número 77, número 77, si lleva uno, si lleva dos, quiere correr, quiere correr con el balón, mi gente, y Kelly lo está cubriendo, Kelly lo estaba cubriendo, mi gente, rechaza el jugador, rechaza el jugador defensa, de Santiago Junior, tiene que abrir, tiene que abrir, tiene que abrir cancha, mi gente, siguen cubriendo, va cubriendo, están cubriendo, el número 61, Nayeli se le fue, y rechaza, rechaza el jugador, de Santiago Junior, mi gente, corre, nuevamente, la señorita Nayeli, rechaza nuevamente, otra vez, y el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, mi gente, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, mi gente, oye, vamos a hacer este gol, que nos va a bien pasar, vamos, vamos, si no hay una cazuela, mañana, marcador, marcador, el equipo, de, el equipo, el equipo, de Catóromo 1, 0, el equipo, de, Santiago Junior, para matar el número 900, para matar el número 900, mi gente, barrera, barrera, la barrera, la tenía, mi gente, son cuatro chiquitos, que tengo ahí, son 16 años, son cuatro pequeños, que tengo ahí, son cuatro, son los cuatro, son los cuatro, tenemos dos mujeres acá, no le da ni vergüenza, dos mujeres, centra, 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 iba Kelly, iba la señorita Kelly, mi gente, iba la señorita Kelly, para obtener el gol, mi gente, no alcanzó, saque de bando, saque de bando, para el equipo de, Santiago Junior, nuevamente, nuevamente, lo está cubriendo, se va de largo, se va de largo el jugador, se va de largo el jugador, número 61, tiene que abrir cancha, abre cancha, entra el número 30, mi gente, recién ingresado, remata el jugador, nuevamente, número 61, nuevamente, número 61, lo están cubriendo, lo están cubriendo, le estaban metiendo patas, mi gente, le estaban cometiendo, le estaban cometiendo patas, estaban cometiendo patas, ahí, tiro libre a favor del equipo, de Santiago Junior, mi gente, va a rematar, va a rematar el número 90, va a rematar el número 90, va al número 34, nuevamente, el número 34, va corriendo, va corriendo el número 34, mi gente, la ganó el número 85, quieren empatar el equipo de Santiago Junior, quieren empatar, ya que va perdiendo su equipo, 1 a 0, ante el imparable equipo de Catódromo, mi gente, saque de banda, saque de banda, para el equipo de Catódromo, mi gente, saque de banda, para el equipo de Santiago Junior, nuevamente, Santiago Junior va a sacar, le da el número 90, lo pone a correr, el número 90, lo pone a correr, al número 90, mi gente, atiende la señorita Kelly, nuevamente, nuevamente, al número 33, entre el número 33, el número 30, la señorita Kelly, la señorita Kelly, rechaza el número 33, va a realizar cambio, va a realizar cambio, el técnico Jorge, mi hermano Valencia, del equipo de Santiago Junior, están cubriendo, están cubriendo, están cubriendo, están cubriendo, el equipo de Santiago Junior, el árbitro, Roger, el árbitro Roger, dice que es, falta a favor del equipo, de Santiago Junior, falta a favor del equipo, de Santiago Junior, mi gente, va a rematar el número 31, mi gente, va a rematar el número 31, de Catódromo, está la defensa, la defensa, la defensa, la defensa, la defensa cubriendo, saque de arco, saque de arco, para el equipo, saque de arco, para el equipo visitante, de Pascual, mi gente, Santiago Junior, la tiene, la tiene la señorita Kelly, la tiene la señorita Kelly, mi gente, rechaza el jugador, rechaza el jugador, la defensa, nuevamente, se la quiso llevar, la quiso llevar, la quiso llevar, mi gente, la está ganando, el número 36, el número 30, la está ganando, tiene que rechazar ese balón, nuevamente, mi gente, nuevamente, mi gente, el equipo del Catódromo la tiene, le puso, le pusieron emoción, en este segundo tiempo, de ambos equipos, y se fue el número 34, remata, y pegó en el palo, mi gente, el número 34, remataba, mi gente, remataba, remataba el número 34, y se la comió, directamente, al saque de banda, para el equipo, de Santiago Junior, mi gente, va a sacar el número 90, la pone a correr, la pone a correr, al número 7, mi gente, lo pone a correr, al número 7, la pone a correr, al número 7, va al número 7, al número 7, al número 7, Gol, 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 gol Gol del número 7 Para el equipo Santiago Junior Que pone el empate mi gente Que pone el empate mi gente La gran corrida que se tiró El número 7 La gran corrida el número 7 Que se pegó del equipo de Santiago Junior Pone el empate Pone el empate, mi gente Catódromo 1, Santiago Junior 1 Mi gente, de la SU 8 y 10 De la SU 8 y 10, mi gente Ha quedado empate este equipo Está quedando hasta ahora Empate, mi gente Quiere remontar Quiere remontar el equipo La tiene, la tiene, la tiene, la tiene Johan, el número 77 la tiene Y se la quita, saque de banda Saque de banda, saque de banda para el equipo Saque de banda para el equipo De Santiago Junior Saca rápido Y el árbitro va El árbitro Roger Pista, pista, mal saque Saque de banda Saque de banda nuevamente para el equipo Saque de banda Nuevamente para el equipo Va la señorita Nayeli Va la señorita Nayeli Y el árbitro dice que Falta, falta a favor del equipo De Falta a favor del equipo de El catódromo, mi gente Va a sacar el número 30 Va a sacar el número 30, mi gente Va a sacar el número 30, mi gente Va a sacar el número 30 Va a empate este encuentro, mi gente Este 1 a 1 Ante el equipo visitante Ante el equipo visitante Santiago Junior Ante el equipo visitante Santiago Junior Está cubriendo la señorita Nayeli Está cubriendo la señorita Nayeli Dice que le mete el cuerpo Nayeli Hernández Dice que le mete el cuerpo, mi gente Tiro, 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 libre Tiro, libre a favor Tiro, libre a favor del equipo Tiro, libre a favor del equipo De visitante, mi gente Va corriendo, va corriendo, va corriendo Está empujando Lo estaba empujando el jugador Lo estaba empujando el jugador Mi gente Lo estaba empujando el jugador Remata Remataba, remataba Contento Contento el equipo visitante Llegando desde Pascuales, mi gente Directo al Guasmo Sur, mi gente Visitando Visitando al equipo de Catódromo De la Sub 8-10 Nuevamente se la ganó Ahora sí están igualados La tiene la señorita Nayeli La tiene la señorita Nayeli La señorita Nayeli Va al número 90 Va al número 90 Y la deja salir La deja salir Y el árbitro Va a San Dice Final del encuentro, mi gente Contenta la barra Contenta la barra Contenta la barra Contenta la barra Del empate Contenta la barra De visitante Del equipo De Santiago Junior, mi gente Contenta la barra Contenta la barra De Santiago Junior La cual Ha realizado Una buena labor De partido, mi gente Buen partido Amistoso Que se dio El equipo visitante El equipo visitante Mi gente El equipo visitante El equipo visitante Dios me lo bendiga Me lo guarde Y me lo proteja Mi gente Dios me lo bendiga Me lo guarde Y me lo proteja Mi gente aquí en la canchita del catódromo mi gente, aquí en la canchita del catódromo, los futuros futbolistas mi gente los futuros futbolistas mi gente los futuros futbolistas mi gente buen partido que realizaron estos dos equipos, buen partido que realizaron estos dos equipos mi gente buen partido que realizaron estos dos equipo la cual quedó uno a uno el equipo catódromo versus el equipo santiago júnior dios me lo bendiga me lo guarde me lo proteja mi gente sin más que decirle sin más que decirle mi gente dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja siempre activo siempre activo siempre activo mi gente legal y con humildad y respeto mi gente y me lo bendiga me lo guarde ahí lo vemos ahí lo vemos gran corrida que se hizo como te llamas como te llamas ya piel molina guerrera hizo una gran corrida hizo una gran corrida y realizó el gol el gol del empate contento para el equipo contento para el equipo mi gente de santiago de santiago júnior salud salud especiales para la mamita de herrera y para el papá como se llama tu papá y tu mamá pamela herrero dios le bendiga lo guarda y la proteja a su hijo hizo un gol felicidades sigan apoyando siempre en el fútbol sigan apoyando siempre en el fútbol a los jóvenes mi gente los futuros futbolistas la cual la cual realizan la cual realizan de la cual realizan la cual realizan siempre buenas jugadas es el futuro es el futuro mi gente futuro de los jóvenes de 14 también hay el autor del gol el número 2 dios te bendiga dios te bendiga mi hijo el número 2 como te llama eric eric el apellido merce eric pearzo hizo el gol el primer gol para el catódromo el azul 10 así es dios te bendiga salud especiales y siempre la polla un consejo sano para los jóvenes así es como lo dice nuestro amigo eric y a la vida hacia el deporte y no a las drogas dios me lo bendiga me los guarde y me los proteja también vemos a la señorita kelly dios le bendiga señorita kelly buena jugada que ha hecho usted también a dios me lo bendiga bueno mi gente aquí vemos al arquero la cual le hizo el número 7 arquero arquerito te hizo un gol dios me lo bendiga me lo guarde me lo proteja mi gente siempre activo siempre a las finales siempre enviándole estos lindos goles estas lindas llevadas jugadas y tapadas de los arqueros los futuros futbolistas dios me lo bendiga me lo guarde me lo proteja sin más que decirle chau chau cuídense